Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener con nosotros a un conferenciante que, para darnos mucha envidia, sobre todo a una gallega como yo, va a retransmitir la conferencia desde Vigo. Debido a sus obligaciones en estos ya finales de curso, no podía venir en esta semana a Madrid y entonces va a retransmitir desde la Universidad de Vigo. Estoy hablándoles de don José Montero Reguera. Don José Montero Reguera es catedrático de literatura española en la Universidad de Vigo, a la que se incorporó en 1995 y donde dirige Esperia, que es anuario de filología hispánica, que acaba de publicar ya su volumen número 22. Dirige también desde abril de 2019 a Nales Cervantinos del CSIC y ha sido profesor también en universidades de Valladolid, en Minster, en Alemania y en Carleton, en Ottawa, Canadá. A él se deben numerosas publicaciones sobre autores y textos del siglo de oro, con especial atención a Cervantes, que es el centro de sus investigaciones. Algunas de ellas las ha reunido en volúmenes como El Quijote durante cuatro siglos, Materiales del Quijote, La forja de un novelista, Páginas de historia literaria hispánica y Cervantismos de ayer y de hoy. Tendría que estar media hora casi para decirles todas las obras que ha hecho sobre tema cervantino. Ha editado también varias obras referentes a Calderón, el alcalde de Zalamea, con Castalia, y Ruiz de Alarcón, y de Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa, La crueldad en el honor, y una serie de obras que serían interminables, y yo se las enumero todas ahora, pero que ustedes pueden ver en su currículum del Instituto de Estudios Madrileños. Él es miembro colaborador del instituto y en este momento está siendo un candidato a miembro de número para las próximas elecciones que estamos próximos a tener en el instituto. Ha recibido el premio Abril de la Real Academia Española, dirigió el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura en la Universidad de Vigo, y en la actualidad, desde el mes de febrero de 2019, es el decano de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo. Y luego ha desempeñado muchísimos cargos de gestión, porque antes ha sido secretario del Departamento de Coordinación de Programas de Doctorado, ha estado en el vicedecanato de la facultad y en otra serie de temas. Lo que hay que potenciar dentro de su obra, nunca podemos dejar de mencionarlo, son sus estudios cervantinos por encima de todo. La verdad que yo le deseo la máxima suerte en las próximas elecciones del instituto, porque nos encantaría contar con un miembro de número nuevo de la categoría del profesor Montero Reguera, que además pertenece a una saga importantísima de miembros del instituto. Miembro numerario ha sido su abuelo, don José Montero, miembro numerario ha sido su padre, José Montero Padilla, y si Dios quiere, miembro numerario será él en breve. Muchas gracias a todos, les vamos a dejar con la emisión que se transmite, como les he dicho desde Vigo. Señora Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, querida María Teresa, querido miembro del Instituto de Estudios Madrileños, Carlos Dorado Fernández, organizador de este ciclo tan oportuno que recuerda a doña Emilia Pardo Bazán, figura egregia de las letras españolas en el último tercio del siglo XIX y primeros 20 años del siglo XX. Muchas gracias por querer contar conmigo en este ciclo de conferencias sobre doña Emilia. Yo no soy pardo-bazanista, aunque he leído mucho a Emilia Pardo Bazán, sobre todo algunas de sus novelas y relatos breves, menos sus libros de erudición o sobre la poesía y el teatro, y mi acercamiento a ella es esencialmente la de un lector que encuentra en sus textos, entretenimiento y amplio espacio para pasar el rato con un buen libro entre las manos, alguna vez han confluido mis intereses académicos con los textos pardo-bazanianos. Bien, para explicar en clase algunas de estas obras pardo-bazanianas, bien porque en algunos de mis trabajos sobre la tradición cervantina de la novela, el nombre de doña Emilia se hacía inexcusable. Pero fue otro tipo de investigaciones, como se verá más adelante, las que motivaron mi acercamiento al polémico asunto del rechazo al ingreso de Emilia Pardo Bazán en la sede hoy de Felipe IV, entonces en la calle Valverde, hasta 1894. Como digo, yo no soy pardo-bazaniano, el que realmente es pardo-bazaniano es mi padre, me vamos a permitir por ello que le dedique esta conferencia, esta intervención hoy, a él, a uno de esos jóvenes estudiosos iconoclastas por atípicos, las palabras no son mías, sino son de Dolores Tión Soriano, al comienzo del volumen monográfico que le dedica la revista Ínsula a doña Emilia en mayo de este año. Joven estudioso iconoclasta por atípico, pues fue uno de aquellos que comenzaron a estudiar a Emilia Pardo Bazán en los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando muy poca gente se acordaba y recordaba a Emilia Pardo Bazán. He titulado esta intervención de hoy una cuestión palpitante, recordando el título de una de las obras de Emilia Pardo Bazán, la cuestión palpitante de el ingreso, o mejor dicho, el no ingreso de doña Emilia en la Academia Española. En el momento en el que yo propuse este título, las circunstancias eran muy distintas a las que hoy afortunadamente son. De tal manera que este título de la cuestión palpitante doña Emilia y la Real Academia Española se podría o incluso se debería complementar con un subtítulo, no hay mal que 100 años duren, por cuanto que la Academia Española, en sesión pública del pasado 13 de mayo, le ha hecho acreedora, por fin, a doña Emilia de un asiento entre los académicos y académicas. Le ha hecho acreedora del sillón 47, cuando en realidad solo hay 46, pues a imitación del sillón 41 de la Académie Française, donde solo hay 40, dedicado a quienes, reuniendo méritos, más que suficientes, nunca llegaron a entrar, pero debieron haberlo hecho. Esas figuras que no entraron en la Academia Francesa, pero que han pasado a ocupar el sillón 41, son Descartes, Molière, Dumas, Zola, Flaubert, Stendhal, Proust, Emilia Pardo-Bazán, 100 años después, se ha entrado en la docta, ahora sí, de verdad, casa de Felipe IV. Con ello, se repara posiblemente el error más grave, uno de ellos al menos, cometido por la institución en su ya larga trayectoria, que se inscribe, además, en la compleja problemática de la incorporación de académicas al pleno de la institución, cuestión que se inicia ya en el final del siglo XVIII, cuando, en 1784, María Isidra de Guzmán y de la Cerda, primera mujer doctora por la Universidad de Alcalá, fue admitida como académica honoraria, y, aunque pronunció su discurso de agradecimiento, no volvió a comparecer más. Se cuenta, bien es cierto, entre las primeras académicas del mundo. No volvió a haber otra académica mujer hasta la elección de Carmen Conde como académica de número en 1978. Entre el caso de Pardo-Bazán y la elección de Carmen Conde, hubo al menos dos mujeres que fueron presentadas sin éxito. Blanca de los Ríos, en 1928, pero fue elegido Agustín González de Amezúa, y María Moliner, en octubre de 1972, pero, en este caso, quien fue elegido fue Emilio Alarcos Llorán. Entre el primero de estos casos, Isidra de Guzmán, y la primera de las académicas que la Academia Española nombró como tales, Carmen Conde, hay dos nombres que hacen singularmente llamativo el error de la Academia. Uno, en la primera mitad del siglo XIX, cuando en 1853 intenta, pero no consigue entrar en la Academia, Gertrudis Gómez de Avellaneda. El segundo caso, Emilia Pardo-Bazán, cuyo ingreso se planteó más o menos explícitamente en cuatro o incluso cinco ocasiones, en 1889, en 1891, en 1893, en 1912, y todavía en 1921, el año en el que falleció la insigne escritora. Hoy, afortunadamente, las cosas son muy otras y la institución académica cuenta con siete miembros femeninos. Carmen Iglesias, desde 2002, Soledad Puertolas, desde 2010, Inés Fernández Ordóñez, desde 2011, Carmen Riera, desde 2013, Aurora Ejido, desde 2014, Clara Janés, de 2016, y Paz Bataner, desde 2017. Vayamos, pues, a esos cinco tiempos de una cuestión académica feminista. Así la denomina Emilia Pardo-Bazán, en 1891, en una larga carta dirigida a Rafael Altamira. Todas las tentativas de incorporarse a la academia son ajenas a los académicos de la española, salvo en un caso, el de 1921. Pero Emilia Pardo-Bazán en ningún caso gestiona ni consulta a los académicos. No mueve hilos, al menos explícitamente, para entrar. Y lo dice con toda rotundidad en una carta dirigida a Benito Pérez Galdós el 3 de julio de 1889, en los escarceos, en los momentos de su posible primera incorporación a la institución. Dice en esa carta, respecto a academia y cartas, me sucede lo que a usted. Tan aburrido estoy de estas tonterías que ya, después de decir en alto y a voz en cuello que no he gestionado, me estomaga que hablen de eso. He visto la pequeñez de muchas gentes a quienes la fama llama grandes. He oído mentir a varones en el mismo instante en que reclamaban la superioridad de su sexo. He perdido un amigo en quien creía porque debía de creer. Ya ve usted si la cuestión es o no es para mí enojosa y amarga. Ojalá nadie resueye y no escriban en pro ni en contra. Con mi temperamento batallador me encontrarán si me buscan y hoy por hoy preferiría vivir tranquila y cultivar mi jardín literario. En 1902, 12, perdón, tampoco gestiona, tampoco mueve hilos, lo que hace es autopresentarse. Finalmente, en 1921, todo parece quedar en conversaciones de académicos proclives, ahora sí, no sé si convencidamente, a su ingreso, pero la muerte llegaría a la escritora antes de que esto pudiera ser una realidad. Conventará recordar, en primer lugar, quién es, literariamente hablando, Emilia Pardo Bazán en los años previos al primer intento de ingreso en la Academia Española, es decir, antes de 1889. En los poco más de diez años que transcurren desde 1876, año en el que la escritora gallega comienza a colaborar en periódicos y revistas de Galicia y de Madrid hasta comienzos de 1889, primera de las fechas en que su candidatura a la Real Academia Española es un rumor ampliamente extendido, Emilia Pardo Bazán había desarrollado una muy intensa actividad literaria, creación y erudición unidas, que había comenzado como hito especialmente significativo con el premio obtenido en Ourense por su trabajo Estudio Crítico de las Obras de Feijó premio que alcanza en competencia con otra ilustre gallega Concepción Arenal. Al tiempo sus colaboraciones en prensa eran abundantes y abarcaban muy diversos temas tanto los puramente literarios crónica de viajes, costumbrismo, ficción, historia y crítica como los de divulgación científica. La erudición y la divulgación dan paso a la novela, género en el que ofrece en este periodo algunas de sus mejores creaciones. Un viaje de novios 1881, Cisne de Vilamorta 1885, Los pazos de Ulloa 1886, su continuación La madre naturaleza del año siguiente a caso dos de sus grandes creaciones. Hay que añadir además su primera recopilación de cuentos, La dama joven de 1885, abundantes discursos, conferencias y colaboraciones periodísticas en España y Francia. Como bien sabemos y Pedro Montoliu en la última de las conferencias del ciclo lo mostró con abundancia de ejemplos, colaboró en numerosos periódicos, en numerosas revistas de España y de fuera de España, lo que le darían además fama de amplia y profunda erudición. Es, dice Galdós el 26 de mayo de 1887, dos años como digo antes justo de que comenzara a hablarse de su posible ingreso en la Academia Española, dice Galdós que es Emilia Pardo Bazán una de las personas de más lectura que se conocen y seguramente también de las que mejor saben lucir su ingenio y cultura en la conversación. Con este bagaje a las espaldas no es extraño que su nombre saliera en cartas, en conversaciones y mentideros madrileños varios como posible candidata a algunas de las plazas académicas que quedaron vacantes entre 1888 y 1889. Este es el primer tiempo de la cuestión académica de Emilia Pardo Bazán. El punto de partida en esta ocasión son las varias plazas que quedan vacantes entre esos dos años. El 14 de noviembre de 1888 muere el académico Marcelino Aragón Azlor y Fernández de Córdoba duque de Villahermosa. El 4 de febrero de 1889 Antonio Ernao y el 12 de abril de 1889 León Galindo y de Vera. En este contexto, en estas fechas, el Correo Catalán, este periódico, publica el 24 de febrero de este último año, 1889, unas cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, fallecido, fallecida bastantes años atrás, sobre su intento de entrar en la Real Academia Española allá por 1853. A estas cartas les precede una nota en la que se relacionaba aquel intento con la posibilidad hoy, 1889, de la entrada de Emilia Pardo Bazán y se auguraba en esa nota que presentaba las cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda que el resultado sería igualmente negativo. Como consecuencia de estas cartas, Pardo Bazán a su vez escribe dos cartas a Gertrudis Gómez de Avellaneda en la España moderna dirigidas a Gómez de Avellaneda en la España moderna el 27 de febrero de ese mismo año y sobre ese mismo asunto. Son los años, además, o es el año, mejor dicho, en el que Galdós intenta, lo había intentado varias veces antes, entrar en la docta casa tras varios intentos frustrados y consigue entrarlo en una de esas vacantes a las que me refería hace un momento. A todo ello, además, hay que añadir la inquina, la niña adversión, como se quiera decir, de académicos entonces de mucho peso, desde Valera a Menéndez Pelayo pasando por Mariano Catalina y algunos otros más. Hay que insistir en el hecho de que la escritora nunca presentó su candidatura ni hizo públicas sus pretensiones al respecto. Todo quedó en posibilidad ajena a ella que los académicos se apresuraron a abortar antes de que esas pretensiones pudieran crecer. El aura de mi supuesta candidatura, afirma la escritora el 27 de febrero de 1889, sopló desde afuera y desde adentro le dieron un portazo temerosos de una pulmonía. Se habló en efecto mucho de esta posibilidad y el epistolario de aquel año de alguno de los académicos lo refleja nítidamente. era una de las posibles candidatas pero el asunto no prosperó pues ninguno de aquellos quiso presentar la candidatura de la novelista requisito imprescindible con la normativa vigente en aquellos años. Valga como muestra esta pregunta de José María de Pereda en carta de 25 de febrero de 1899. Al fin ¿Entra Velarde o Palacio o el cirujano Martín o Lapardo en la Academia? A esta carta responde su destinatario Marcelino Menedez Pelayo con desabridas palabras Lo de la Academia anda muy turbio pero quizá en la sesión de mañana llegaremos a un acuerdo. La cuestión está entre Manuel del Palacio y el catedrático Fernández y González yerno de Amador de los Ríos hombre docto al modo de su suegro pero todavía más pedante y destartalado que él la candidatura de Cirujano ha naufragado y de Doña Emilia nadie ha dicho una palabra dejando que la propia señora disparatase a sus anchas en las impertinentes cartas o memoriales que ha publicado. Dos circunstancias como insinuaba hace un momento se cruzan en este fracasado primer intento una directamente relacionada con Doña Emilia sus claras convicciones feministas expresadas en varios textos de ese mismo año alguno de ellos con una explícita referencia a la falta de mujeres en la Academia Española otra ajena a la escritora pero de evidente influencia en las aspiraciones de nuestra novelista la elección por fin de Benito Pérez Galdós para uno de los sillones académicos tras haber sido derrotado el año anterior por la candidatura de Francisco Comelerán propuesta por Antonio Cánovas del Castillo el marqués de Balmar y Manuel Tamayo y Baos para ocupar la plaza de número vacante por el fallecimiento del duque de Villahermosa a Galdós le propusieron sin éxito Juan Valera Menedez Pelayo y Núñez de Arce la propia Pardo Bazán alude a este asunto en palabras transparentes pese a no citar nombres una minoría que no hace muchos días votó a un novelista preclaro en lucha con un catedrático del Instituto de San Isidro el novelista es Galdós el catedrático del Instituto de San Isidro es Comelerán fueron como se sabe varios los intentos de Galdós por alcanzar un sillón académico pero sólo lo consiguió en 1889 la silla N mayúscula aunque no tomó posesión de su plaza hasta el 7 de febrero de 1897 razones ideológicas así lo explica Alonso Zamora Vicente retrasaron lamentablemente el ingreso de Galdós quien ya había ofrecido a esas alturas algunas de sus mejores obras la Fontana de Oro remite a 1870 la sombra al año siguiente como también el audaz Doña Perfecta es de 1876 Gloria de 1877 la familia de León Roch de 1878 Marianela del mismo año el amigo Manso de 1882 Tormento del 84 la de Bringas también de ese año y Fortunata y Jacinta de 1887 la derivada pardo-bazaniana parecía clara las dificultades de Galdós para acceder dieron paso a su ingreso en 1889 justo el año en que se estaba barajando en nombre de Pardo Bazán quien acaso plegaría velas en sus pretensiones académicas para dejar camino libre a quien podía ser su aliado en fechas posteriores por otra parte asumo aquí la argumentación de dos estudiosos que han tratado el tema el propio Zamora Vicente y Virtanen por otra parte como digo si fueron grandes las dificultades de acceso para aquel ya entonces el mejor escritor de su tiempo que podría acontecer con quienes venían detrás de él como es el caso que nos ocupa el de Doña Emilia por otra parte nuestra novelista venía mostrándose como decidida activista en favor de los derechos de la mujer con una derivada directamente a la Academia Española en ese mismo año de 1889 en dos cartas que dirige a Gertrudis Gómez de Avellaneda que había fallecido varios años antes en 1873 y como ya he dicho había intentado entrar en la Academia 20 años antes en 1853 todo ello estas cartas de Emilia Pardo Bazán a Gertrudis Gómez de Avellaneda a raíz de la publicación ya indicada en el correo catalán de esas cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda en la que la escritura cubana relata sus infructuosas gestiones para sustituir a Juan Ignacio y Casio Gallego en la Academia al fallecer en 1850 en estas cartas Emilia Pardo Bazán insiste con rotundidad en que no había movido ni un solo dedo para entrar son palabras literales suyas la tertulia filológico-literaria de la calle Valverde señala que sólo cuenta con un apoyo que no menciona pero que no es otro que Emilio Castelar aquella explícita dice doña Emilia afirmación del derecho de la mujer a tomar asiento en la Academia que en tus días mantuvieron se está dirigiendo a Gertrudis Gómez de Avellaneda que en tus días mantuvieron tantos claros varones sólo uno la sostiene hoy dentro de la Academia misma el de Mosten es español es hoy nuestro abogado en la Academia y no vergonzante sino declarado y animoso por él habrías entrado tú y el tierno poeta Carolina Coronado y yo y todas las mujeres que España juzgue dignas de estímulo y premio pese a la frustración posible por no ser considerado para una posiblesía vacante la postura con respecto a la institución o al menos así lo dice explícitamente fue no crítica voy a hablar bien de la Academia dice tanto estos escritos como la mera posibilidad de incorporarse a la institución no fueron del agrado de buena parte de los académicos quienes en este caso mantuvieron su rechazo en conversaciones varias que quedaron reflejadas en su epistolario como más arriba se ha registrado segundo momento 1891 la cuestión académica pasa a ser una cuestión académica femenina o feminista parte la cuestión en este caso de un artículo de Rafael Altamira publicado en la España moderna en febrero de 1891 donde afirma son palabras literales el camino para la reivindicación por antecedentes del derecho de las hembras a ser académicas como son jefes de estado está abierto Emilia Pardo Bazán contesta en su revista Nuevo Teatro Crítico y se abre la cuestión no se trata sólo de la incorporación de la mujer a la Academia Española sino la posibilidad de incorporación de la mujer a otras academias en concreto de Concepción Arenal a la Academia de Ciencias Morales o de la Duquesa de Alba a la Real Academia de la Historia se trata en este segundo momento de la polémica no ya tanto de una cuestión particular la entrada de Doña Emilia en la Academia Española sino de una cuestión general el derecho de las mujeres a entrar a estas instituciones por ello Emilia Pardo Bazán se refiere literalmente a una son palabras suyas cuestión académica feminista encontrará de nuevo el rechazo académico o el rechazo de algunos importantes académicos que se muestra ya no sólo en la correspondencia privada de ellos sino en escritos publicados impresos como uno de Juan Valera publicado con el seudónimo de Eleuterio Filogino que es recibido muy positivamente por Menéndez Pelayo quien no ahorra en lamentables ironías contra Pardo Bazán en efecto apenas cambiaron las cosas en 1891 cuando surge otra vez el nombre de Pardo Bazán para ocupar un sillón académico de nuevo la posibilidad viene de fuera de la Academia el artículo ya mencionado de Rafael Altamira con el título de la cuestión académica esta posibilidad es recogida por la autora gallega en un trabajo de igual título que apareció en el tomo tercero del primer año de su nuevo teatro crítico marzo de 1891 como decía antes dos novedades trajo este segundo embate por una parte la cuestión que se plantea no es ya si Emilia Pardo Bazán merece que sí o no merece entrar en la Academia Española sino el derecho de la mujer a formar parte de este tipo de instituciones se ha dado un salto cualitativo muy importante de lo particular se pasa a lo general razón por la cual Pardo Bazán bautiza esta problemática como ya no he dicho la cuestión académica femenina en unas ocasiones utiliza el término femenina en otras feminista y solicita apoyo para ella que me ayuden en ella que me presten ánimo cooperación auxilio porque franca ya del enojoso aspecto personal que para mí revestía dispuesta estoy a remover siempre esta cuestión a no dejarla dormir ni un instante en nombre de mi sexo sigue diciendo Emilia Pardo Bazán creo que hasta tengo el deber de sostener en el terreno platónico y sin entregas ni complot la actitud legal de las mujeres que lo merezcan para sentarse en aquel sillón mientras haya academias en el mundo ambos trabajos debieron de poner en alerta a los académicos que ya no circunscribieron su contundente ostinado y frontal rechazo a la candidatura y a la cuestión a conversaciones y cartas personales sino que al menos uno de ellos Juan Valera publicó con el seudónimo Eleuterio Filogino un folleto titulado Las mujeres y las academias cuestión social inocente publicado en 1891 y escrito a raíz de las circunstancias que acabo de mencionar la posibilidad de ingreso de tres mujeres en tres academias Emilia Pardo Bazán para la española Concepción Arenal para la de ciencias morales y políticas la duquesa de Alba para la de la historia He aquí algunos de sus argumentos Son palabras de Juan Valera Lo confesaré ingenuamente La mujer que es buena madre de familia a quien veneran y bendicen los criados que despunta por hacendosa y casera si es pobre o vive en la medianía y que si goza de muchos bienes de fortuna sabe gastar con acierto haciendo brillar su opulencia con su buen tono aseo primor y elegancia exquisita y logrando que se la perdonen por su afable trato su benigna condición y su caridad para con los menesterosos y desvalidos me interesa y agrada mil veces más que una académica por sabia que sea y suponiendo que ya las haya o este otro párrafo también de Valera el espíritu de la mujer no es neutro es femenino no es inferior pero es diferente del espíritu del hombre si traemos a la mujer a las academias de hombres tal vez encadenemos y amodeltemos su espíritu al nuestro despojándole de originalidad y esterilizándole lo mejor pues es crear academias de mujeres donde ellas inventen nueva ciencia o mejor dicho completen la nuestra que no es más que la mitad hasta ahora la mujer por instinto por inspiración divina o diabólico ha inventado ya mil cosas más que el hombre pero reflexivamente científicamente apenas ha inventado nada tiempo después de que invente desmintiendo a Voltaire que le niega la calidad de inventora más para que invente debe de abstenerse de entrar en academias de hombres la idea central que defiende Valera es que la mujer pierde su feminidad si entran las academias y a pesar de los múltiples halagos que les dedica las excluye del mundo académico y las recluye en el ámbito doméstico no me resisto en este momento a reproducir aquí la anécdota que refiere Carmen Bravo Villasante en su biografía de Doña Emilia anécdota protagonizada por estos dos personajes por Valera y Pardo Bazán poco después de la aparición del folleto del primero cuando se recibe a Senjo Barbieri en la academia el 13 de marzo de 1892 Valera académico ya por supuesto ofrece algunos de los asientos vacíos que estaban los asientos vacíos para ausencia de algunos académicos a las mujeres asistentes que estaban asistiendo al acto o que iban a asistir al acto de pie en la sala una de ellas creo que a esto hizo referencia ya mi querido amigo mi colega Leonardo Romero Tobar una de ellas era la condesa de Pardo Bazán quien le agradece desafiantemente eso sí el gesto gracias don Juan le dice ya nos sentaremos en ellos algún día las mujeres por derecho propio bien como podría como puede suponerse el folleto el texto de Juan Valera fue recibido muy positivamente alborozadamente por algunos académicos que lo elogian uno de ellos aprovecha el elogio al texto de Valera para atacar groseramente a la escritora al fin llegó ayer ese precioso opúsculo tan racional y sensato en su fondo como lleno de discreción chiste y agudeza si a doña Emilia después de leerle le quedan ganas de renovar su estrafalaria pretensión demostrará que no tiene sentido común además de ser una cursilona empecatada son palabras de Marcelino Menéndez Pelay dos años después 1893 acaso los resultados del embate académico de 1891 dejaron en doña Emilia un pozo de amargura o de contrariedad que creo dejan vislumbrar algunas andanadas suyas contra la institución o contra algunos de sus académicos a lo largo de este año de 1893 en varios números del nuevo teatro crítico al menos en cinco de ellos así al referirse a diversos asuntos o algunos de sus integrantes la ironía se hace patente cuando se refiere a nuevos académicos que tiempo atrás fueron criticados y ahora sin embargo están a punto de ingresar la mención explícita es a Eugenio Sellers o cuando alude a falta de espacio para criticar la entrada de Silvela el 30 de abril de 1893 no ahorra críticas a un libro del académico Santiago de Liniers por sus incorrecciones lingüísticas y a este mismo año de 1893 en el número último de esta publicación el de diciembre a este número corresponde esta amarga irónica y sarcástica despedida de sus pretensiones académicas cuando Valbuena Antonio de Valbuena publicó los ripios académicos varios señores de la calle Valverde y no de los más lerdos creyeron y afirmaron que aquel libro lo había inspirado yo con ánimo de forzar por el terror y el ataque a mano armada en las puertas de la academia hoy Valbuena dice en letras de molde que he tildado en sus escritos ciertas deficiencias con el solo objeto de halagar a los académicos para que me acojan en su seno paternal véase como siempre me toca cargar con el mochuelo académico por otra parte reconozco que para decir contra mí una cosa muy maligna que levante ampolla no hay más que sacar a relucir mi ambición desapoderada mi inmenso afán de ser académica día y noche pienso en el sillón cuanto hago y digo lleva esta segunda mi vida tiene un objeto mis actos una clave entrar en la academia por ahí por ahí me duele aprieten bien ciérrenme estas puertas benditas y habrán logrado matarme de pena ironía y sarcasmo unidos el adiós definitivo 1912 en este año salen varias plazas a las que optan y acabarán alcanzando plaza escritores mucho más jóvenes que Pardo Bazán nacida como se sabe en 1851 el 2 de mayo es elegido Augusto González de Sada nacido en 1865 el 9 del mismo mes Ricardo León que había nacido en 1877 y el 18 de octubre Jacinto Benavente que había nacido en 1866 en esta ocasión 1912 Emilia Pardo Bazán se autocandidata en carta dirigida al excelentísimo señor presidente de la Real Academia de la Lengua lo hace como digo con un escrito con fecha de 29 de marzo de 1912 un escrito de tres páginas en el que incluye un registro extenso pero no completo de su ya incontestable producción literaria y erudita Alonso Zamora Vicente puntual cronista de la Academia ha relatado el pormenor de este episodio que se despachó con un escueto escrito del secretario de la institución Mariano Catalina con fecha de 18 de abril de 1912 en el que se alude al acuerdo de 1853 surgido a raíz de la candidatura de Gertrudis Gómez de Avellaneda en aquel año para así cerrar definitivamente la puerta de la Academia a doña Emilia he aquí el documento excelentísima señora dada cuenta a la Real Academia Española de la instancia de vuesa excelencia de fecha de 29 de marzo de este año pidiendo una de las dos plazas vacantes de académicos vacantes de número que existen esta corporación resolvió por unanimidad no admitir dicha solicitud porque los acuerdos reglamentarios de 10 de febrero de 1853 perdón por la interrupción son las cosas las cosas del directo decía por los acuerdos reglamentarios del 10 de febrero de 1853 de 28 de marzo de 1912 y 2 de abril del mismo año disponen terminantemente que las señoras no pueden formar parte de este instituto lo que tengo el sentimiento remata a Mariano Catalina de participar a vuesa excelencia cuya vida guarde muchos años contaba doña Emilia con un grupo muy numeroso de académicos contrarios a su ingreso entre los que se puede notar al padre Mir Alemani Catalina Cortaza Cano Rodríguez Carracido Codera Pidal el conde de Casa Valencia Rodríguez Marín Echegaray Echegaray Sellés Picón Cotarello Hinojosa Fernández y González y Comerlán Comelerán perdón de nada sirvió la intensa campaña desarrollada en ese año desde periódicos e instituciones diversos registrada por Patiño Eirín el país a pesar de ser un diario republicano se mostró muy proclive a esta iniciativa y con él el centro gallego de Madrid y más periódicos La Época El Imparcial La Mañana España Nueva La Tribuna La Noche Diario Universal España Libre El Radical Gedeón El Mundo La Voz de Galicia El Heraldo de Madrid Más instituciones La Academia Galega El Ayuntamiento de Acoruña La Asociación de la Prensa Pese a algunos movimientos posteriores una intensa campaña periodística promovida desde la prensa gallega pero no solo que llega hasta 1917 y una carta en este sentido de la propia escritora fechada el 20 de octubre de 1913 nada cambió y doña Emilia no alcanzó el deseado sillón académico Menos conocidos a este propósito son dos documentos una iniciativa y un artículo periodístico donde también se defiende la incorporación de la escritora a la Real Academia En el número correspondiente a la primera quincena de diciembre de 1913 El Pensamiento Femenino periódico que había comenzado su andadura poco antes el 15 de octubre de ese mismo año bajo la dirección de Benita Asas Manterola publica un texto donde propone que las señoras españolas admiradoras de la insignia literata envíen sus adhesiones al mensaje que se piensa dirigir a dicha Real Academia en solicitud de que el reglamento por el que tan digna corporación se gobierna sea modificado en el sentido de que el acceso a la misma sea posible para la mujer que se haga acreedora de ello Esta iniciativa fue recogida por el periodista mirobrigense José Montero Iglesias 1878-1920 quien bajo el seudónimo galdosiano de Salvador Monsalud publica un artículo sobre esta cuestión en el Cantábrico periódico santanderino cuya reacción se había incorporado al filo de 1900 se publicó en el número 7514 correspondiente al miércoles 24 de diciembre de 1913 concebido a modo de cuadro de costumbres el artículo parte de la iniciativa de el pensamiento femenino para hacer desfilar por él a cuatro mujeres pertenecientes a estratos sociales distintos a quienes el periodista pregunta por la pardo bazán y la iniciativa del periódico las respuestas en consonancia con la idiosincrasia de cada una de ellas desde la que envuelve su cuerpo en pieles y terciopelos hasta la debida oscura que remienda a la luz de una bujía los calzones de un rapaz permiten el repaso de un buen número de las creaciones de doña Emilia a partir de ciertas vinculaciones de estas con el mundo en el que se desenvuelve cada una de las cuatro mujeres de manera que más allá del conocimiento e ignorancia de la escritora de que suscriban o no la iniciativa del pensamiento femenino el interrogatorio viene a consignar una parte importante de los muchos méritos de la escritora para incorporarse a la institución académica con nombre simbólico doña virtudes fría hierática rosario en las manos representa la rancia tradición religiosa que encuentra en algún personaje va y inclanesco su modelo vive en casa acorde con ello de muebles de talla antigua una lámpara arcaica y un barreño venerable lo que permite recordar algunas publicaciones religiosas de la novela por la Europa católica San Francisco de Asís los poetas épicos cristianos si bien muestra también los recelos que este tipo de mujer podría plantear ante otra de la que no tiene constancia explícita de su fe religiosa dice doña virtudes cuando estuve en Madrid una semana santa no la encontré en las mesas petitorias de las caratrabas ni en las de San José ni en las de San Jerónimo el Real ni en la de las Góngoras pero en fin ya sabremos lo que dice el padre Fernández algo me escama que la llamen la pardo bazán la señorita Nieves mujer que lee maestra todo el día en la escuela cultivando la inteligencia de los niños modelando sus espíritus con inquietudes intelectuales libros en el despacho un diploma en marco dorado una esfera terrestre si sabe de la escritora de su interés por la educación de la infancia surge la posibilidad de recordar las aportaciones pedagógicas de pardo bazán tiene en su biblioteca de la mujer una sección pedagógica se dice al tiempo que sus colaboraciones en blanco y negro que la hicieron tan cercana a un público muy amplio Pepita Pérez es joven de pelo negro ensortijado con pocos recursos económicos trabaja de costurera enamoradiza y soñadora es aficionada a leer novelas por entregas donde hay un trovador que canta al pie de una reja una noche clara se acude de nuevo a referencias artísticas y literarias para perfilar su extracción y entornos sociales la afición la afición lectora de la costurera permite recordar la producción novelística de la escritora coruñesa quien sin embargo Pepita desconoce y se recuerda la piedra angular insolación doña milagros la tribuna el fondo del alma el vestido de boda cuentos de amor dulce dueño un viaje de novio Paca a la rubia en cambio es ama de casa es la última de estas cuatro mujeres agnigada madre dedicada de una larga prole de seis hijos a quienes ha de atender y cuidar en soledad y que se apelotonan en la estrecha pero caliente cocina de la casa no tiene ni idea de pardo bazán el periodista entonces le recuerda algunos títulos relacionados con las circunstancias que rodean a la buena mujer el saludo de las brujas el niño de guzmán cuentos de marinera y la soledad y necesidad en que cría a los niños doña emilia tiene en la biblioteca que dirige algo sobre la esclavitud femenina es una gloria del sexo en fin un humilde redactor de un periódico de provincias se daba cuenta del absurdo académico empecinado en no admitir a tan egregia escritora no todos en la españa de la primera de los primeros años del siglo XX se mostraban con las anteojeras de la academia y de los académicos de entonces o de una buena parte de ellos y coda en 1921 el mismo año de fallecimiento de la escritora año en el que parece haber movimientos en la academia en pro del ingreso de Emilia Pardo Bazán ningún documento escrito lo avala pero las declaraciones de Ricardo León quien había ingresado precisamente en 1912 son muy claras al respecto bien es verdad que se realizan mucho tiempo después en marzo de 1944 en entrevista a José Montero Alonso aparecida en el primer número de la recién nacida revista del Ateneo Madrileño la estafeta literaria 3 perdón 5 de marzo de 1944 pero parece inequívoca la intención de promover desde dentro de la academia a Emilia Pardo Bazán para uno de los sillones académicos con alusión además a nombres propios en esa entrevista como digo Ricardo León le dice a Montero Alonso una vez fue el tema tan debatido muchas veces en la casona de Felipe IV de las mujeres en la academia Ricardo León son palabras de Montero Alonso estimaba a propósito de esto que doña Emilia Pardo Bazán debía de figurar en la academia no debía aquí las palabras de Ricardo León por su preparación por su obra por su fervor literario de estar ausente de aquella casa ella quería entrar claro más venía tropezando con negativas obstinadas hasta que un día hablé con Maura nuestro director y se lo dije con toda claridad y toda lealtad es necesario arreglar esto doña Emilia no puede estar fuera de la academia don Antonio me dio la razón fueron vencidas todas las oposiciones atenuados los criterios que parecían irreductibles y hasta el buen don Leopoldo Cano que era acaso con aquel simpático mal genio suyo el enemigo más encarnizado del ingreso de la escritora accedió a que viniese con nosotros doña Emilia acordamos que la primera vacante que se produjera fuera para la novelista de los pazos de Ulloa poco después sin embargo cuando ya la escritora iba a poder realizar su gran deseo murió doña Emilia si llega a vivir un poco más hubiese ingresado en la academia el camino parecía abierto entreabierto al menos en 1928 figuró ya como candidata a uno de los sillones vacantes Blanca de los Ríos no fue elegida lo fue Agustín González de Amezúa pero la Real Academia Española comenzaba a abreciar a variar perdón su tozuda terca errónea postura sobre el ingreso de las mujeres en la institución el papel de Emilia Pardo Bazán en este camino fue extraordinario muchas gracias buenas tardes muchas gracias José por esa espléndida intervención y esa grata mención que has hecho a tu padre de feliz recuerdo y a tu abuelo estupenda de disertación sobre un tema que sigue palpitando como es la cuestión de doña Emilia en la academia durante su vida se asoció de tal manera a su nombre que han corrido indesolubles a lo largo del tiempo y desde entonces en vida de doña Emilia hasta trascendió lo popular en esa popularidad que asombrosamente adquirió doña Emilia cuenta muy orgullosa que la gente en la calle le salía al paso y le decía doña Emilia que nosotros la apoyamos increíble y no faltó en aquel tiempo también que no entendía por qué tenía ese anhelo doña Emilia si doña Emilia era muy superior a la academia así por ejemplo Emilio Carrere escribe cuando el rechazo del año 12 respecto a doña Emilia no me explico por qué tiene deseo de entrar en la academia de la lengua qué puede hacer allí un cerebro fuerte y un temperamento de artista recuerde la condesa de Pardo Bazán la fábula de Andersen y piense lo triste que es hacer de cisne entre los patos bellacos como el señor Catalina por ejemplo cuestión que siguió con el tiempo latiendo y es curiosa la anécdota de que en un periódico de una gran altura cultural como era La Libertad algunos la van a comparar al posterior del sol en diciembre del año 26 es decir más de cinco años de fallecida doña Emilia publica un artículo con un gran titular que dice doña Emilia Pardo Bazán entra al fin en la academia española y sitúa el acontecimiento el 27 de novembre de 1926 naturalmente era un relato imaginario pero muy bien escrito como acuden allí algunos ya fantasmales otros reales para unirse a la sesión y proclamar a doña Emilia académico Borbea que es el que lo firma dice no penséis que me he vuelto loco ni me digáis si doña Emilia ha muerto os contestaré lo que sabéis vosotros también como yo que el escritor glorioso que llevó su nombre que llevó un nombre de mujer vive entre nosotros más cada día porque como su obra es imperecedera ella es inmortal así siguió la cuestión y llega hasta nuestros días porque se ha convertido en un símbolo o indicador del progreso y el avance de la dinámica feminista muchas gracias gracias consejo buenas tardes